Para olvidar ya es muy tarde Ya te adueñaste de mi alma Porque te llevo en la sangre Robándome la dicha Robándome la calma Eres anhelo de vida Eres una ansia de muerte Eres caricia y herida Y para mi desgracia Nací para quererte No tengo con qué pagarte Por todo el bien Que me hiciste Hay momentos en que juro Que tú también me quisiste El mar y el sol y la luna De tarde, de tarde Se encuentran Ay, y el sol se muere de celos Porque la luna se queda No tengo con qué pagarte Por todo el bien En que me hiciste Ay, hay momentos en que juro Que tú también me quisiste El mar y el sol y la luna El mar y el sol y la luna De tarde, de tarde Se encuentran Ay, y el sol se muere de celos Porque la luna se queda Ay, y el sol se muere de celos Ay, y el sol se muere de celos